El Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas, festejó el Día de Reyes. En el marco de la celebración del Día de los Reyes Magos, el pasado lunes 6 de enero del 2020, el presidente municipal de Yajalón, el ingeniero Juan Manuel Utrilla Constantino, acompañado de su esposa, la licenciada Gloria Lozada Cortés, y de su equipo de colaboradores, llevaron a cabo el tradicional festejo del Día de los Reyes Magos, en donde cientos de niños se dieron cita en la explanada del Parque Central para disfrutar de un gran espectáculo preparado especialmente para ellos. Durante este convivio, la niñez de Yajalón-Tecas se llenó de muchas sorpresas con juegos infantiles. También hubieron juegos mecánicos, inflables, un show de ventrílico, además de títeres y música en vivo. Toda esta diversión estuvo acompañada de una rica chocolatada, sin faltar la tradicional rosca de Reyes, que fue compartida por el alcalde y su esposa. Fue así como en esta fecha tan significativa no se dejó pasar por alto esta celebración, siendo la niñez de este municipio uno de los sectores tomados en cuenta por la actual administración municipal de Yajalón, quienes se han preocupado por brindar momentos de alegría y sana convivencia para las familias de Yajalón-Tecas, fomentando los valores y la armonía dentro de la población. ¡Gracias!